Ahora ¿Qué quieres de mí si acabaste con mi vida? ¿Por qué empiezas a regresar si aún sangran mis heridas por ti? ¿Por qué empiezas a regresar si aún sangran mis heridas por ti? No te importó burlarte de mi honra, te marchaste sin decir por qué Hoy apareces cual fantasma de la nada y así piensas hacerme otra jugada Hoy apareces cual fantasma de la nada y así piensas hacerme otra jugada Oye mi perversa mujer no vales nada, primero muerto que volver contigo Tantos años de dolor y sufrimiento y tú burlándote de mis sentimientos Aquí le pongo el final a esta novela y a mi corazón le ato mil candados Si para ti fui el mejor de tus historias Tú para mí el peor de mis fracasos Si para ti fui el mejor de tus historias Tú para mí el peor de mis fracasos Sé que para ti fui el mejor de tus historias Mientras tú para mí el peor de mis fracasos ¡Maldita desgracia! Oye mi perversa mujer no vales nada, primero muerto que volver contigo Tantos años de dolor y sufrimiento y tú burlándote de mis sentimientos Aquí le pongo el final a esta novela y a mi corazón le ato mil candados Si para ti fui el mejor de tus historias Tú para mí el peor de mis fracasos Si para ti fui el mejor de tus historias Tú para mí el peor de mis fracasos